Roger King moliéndose Si quieres notar, notar, no ¿Qué fue un video que... Roger King viendo esto Ya quisieras que Roger King te vea un video No, pero es horrible ese videoclip Mmm, algo de actuación Yo actúo mejor que te estás cayendo Si quieres notar, notar, notar No, me lo mostraste a mí, me lo mostraste No lo viste nunca y después aparece así en el auto Mi mente está muy buena, no, no Nunca saludo el video Hola ¿Cómo andan? Gente, estoy acá con Kuki Que vamos a hacer un video Que es un montón que nos grabamos juntas para mi canal Para el de Yacy Me interrumpió mi saludo Porque estaba actuando un video de Roger King Que aparentemente en el que actúa muy mal Ay, parezco visca, pero me estoy viendo a mí Sofía, ahí me estoy viendo a mí Y ahí estoy viendo a la cámara Yo tengo la pantallita, la tengo arriba de la cámara Entonces no parezco tan visca Acá parezco tipo que estoy hablando Voy a reaccionar en vivo en este video al video de Roger King ¿Cómo se llama el tema? Para que la gente lo lleve Se llama No Now Y dice que actúa muy mal Así que lo voy a mirar Mirá como se cae Espero que no hayas exagerado No, no, no exageré Pará Es como un K ya me da risa ¿En qué minuto es? No me voy a ver todo el video, ¿eh? Te hago actúa bien Para que se le vea todo el cuervo Está muy duro Pará, 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 pará Yo te estoy riendo Arre Es un segundo de video Ay, ¿eso no es eso? Es un segundo No, tiene que haber más Es un segundo A mí se cambió chingos ¿Por qué analizaba tanto un video? Ya me pudrió el tema ya De tantas veces que lo pusiste Bueno, esta cara me parecía más Está buena la canción Bueno ¡Chao! Saludos ¿Qué nos trae el video de hoy? Hoy vamos a hacer un video ¡No voy a andro! Ay, miño, te voy a... No, no, no ¡Chino! Bueno, vamos a hacer un arreglate conmigo Versión Me arregla mi hermana según su estilo Así sería Según su estilo Porque yo tengo un estilo propio, único Y soy única y diferente Porque escucho música de inglés Esa es la duda Nada, eso es como un arreglate conmigo Donde me voy a arreglar Ay, no, no, qué fea No me gusta tu cámara Para que me compro otra Para grabar con vos No, rompela Miren, tetas Eh, nada Sabían que cuando le mostré a una mamá Mamá me dijo Igual en algún lado las tenías que tener No tengo tetas Pero sí, tengo muchas tetas Bueno, basta Podemos hacer un video Me va a arreglar ella a mí En función de su estilo, su gusto La idea es que yo quede como Kuki ¿Sabes cómo me dejó su celo a casa? ¿Se lo revisó? Yo diría que sí Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo El video de la nada se transforma en Mi hermana que revisa al novio el solar Encuentra infidelidad La miniatura con un círculo rojo en su cara Infidelidad Me está cagando No, ese es el video Kuki me va a elegir un outfit Que sea muy de ella Tipo Nosotros dos tenemos estilos diferentes Nosotros dos tenemos estilos diferentes o no No son tan diferentes igual Pero son distintos Yo no tengo un estilo Sí tenés un estilo, boludo No, yo me visto con la ropa que me den Bueno, pero tío Tenés un estilo Todos tenemos un estilo particular O sea, hay un estilo de ropa que me gusta más Pero puedo ir un día con un tiro bajo y un topsito Y al otro día me ves con una remera oversize Bueno, pero la idea es lo que más usas Más usas es la remera oversize que el topsito Bueno, esa es la gracia, ¿entendés? A lo que voy es que no es que tenemos estilos súper diferentes Que yo soy, no sé Una niña, girl, Barbie, toda rosa Y vos sos un autakuno Pero sí, son distintos O sea, nos metimos distintos Entonces, vamos al grano después de cinco horas Pero podríamos ponernos en un outfit Por ahí de diferentes formas ¿Qué? Me cambió la idea del video No, 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 no es como idea Digo que como nosotras dos Podríamos tener el mismo outfit Pero mirá cómo ordené placa Hay que admitir que está muy ordenado, miren Son esos lentes Te lo vi el otro día, lo neto Son muy grandes, boluda Igual ahora se usan, ¿viste? Y estos también Estos son mamás Y estos son caros Son Tiffany ¿Cuál es esto? Sí Estás re rota Tiffany, es un montón Estamos bien ordenados Así que estamos perfectos Zapatillas, por ejemplo, las típicas Jordans Que yo no tengo Primera cosa que voy a hacer es vestir O sea, elegir la ropa que me voy a poner Yo lo que le dije es agarra y elegí el outfit que sea ¿Cómo te dije? Más significativo El más, si vos decís Este outfit soy yo O sea, este outfit me define Mi estilo, mi personalidad Nada, eso que diga el outfit más representativo De ella vamos a ver cómo me queda a mí Porque puede ser que I think Puede ser que su estilo a mí no me quede O sea, puede quedarme mal Cosa de todo ¿Por qué todo me queda bien? Ven, ponenle Ya la remera que ya sacó Yo digo Esa remera, esa remera Y digo Ok Mucho suspenso Mientras busca El outfit adecuado Buen provecho Este es un mundo Últimamente yo estoy usando mucho Lo que es cuellito abajo de ramera Entonces me pondría Esta ramera abajo Con el cuellito Que es cortita para que solo se vea el cuellito Con esta ramera que lo uso Todos los putos días de mi vida Antes lo usaba más Comenten si identifican a esta ramera Lo hice muchas veces esta ramera Con esta ramera arriba Y pantalón En lo posible uno que me entre Este Yo creo que este Se lo voy a robar porque es muy lindo ¿Qué cosa? Nada No me vas a chulear porque es muy lindo No, no, el pantalón de unicornio Mámelo Encontré el pantalón Este pantalón que es grandote Les voy a decir que es grandote Porque para mi me entre Me tiene que ser grandote Grandote Es autoestima Grandote de pierna No de cintura Un pantalón de gauque Claro Grandote de pierna No me voy a ponerme a estar Eeeh Tenemos este pantalón Lord Camel Con este cinturón Muy identificable para Kuki No, ese cinturón es porque no me entra pantalón Sino Siento que no me va a quedar ¿Por qué? Yo soy honesta No, no estás acostumbrada a ponerte esos pantalones Zapatillas Zapatillas es la de una Jordan Que usé siempre La que más usas Tiene que combinar Acordate, viste Tengo una remera Completamente batik Con muchos colores Van a dar un color de gaucho Tiene que combinar Estas zapatillas Las podrías lavar En algún momento No, porque Le da retro Le da una onda pintonche Pasa que le pondré a mi labial azul Pero no lo encuentro No sé, aña Ay no, a mi labial azul Me va a quedar para el orto La mayor idea es que quede linda Yo, viste Vas a quedar prejioso Viste Viste Ya, vaya a quedar prejioso Como siempre Bueno, y Eso va a ser útil Pero por alguna razón Kuki quiere que me vista al final Porque me vas a mechar la ropa Bueno, vamos a la sección maquillaje A ver qué maquillaje Nos va a hacer Kuki Youtube En función de su estilo Que igual Yo estoy en contra de esto Porque yo le dije Que para mí no me tiene que maquillar Porque Kuki Youtube no se maquilla Kuki Youtube cuando se arregla No se maquilla No, bueno Yo no me hago responsabilidad El colchón de atrás Que no está la cama hecha Y se ve todo el colchón Bueno, vamos a hacerme un deñado Vos explicarle a la gente De acá Y de acá O sea, vos solamente te haces eso Y pongo el abierto Pero la gente de todo lo que te hagan Y después el peinado, chico No, no nos vayamos a olvidar de eso Mira para abajo No, mamita No me expliqué Porque yo me apoyó la mano Ahí va a estar Bueno, lo sé ¿Tenés alguna foto con este maquillaje? Sí Bueno, vamos a poner una foto De lo que ella siempre se hace Según ella Acá Para que vean la referencia De lo que me está intentando hacer Igual hacer solo otra persona Es mucho más difícil Es más difícil, obvio Aperdó Tienes otro tipo de ojo Tengo párpado caído Yo también igual Pero diferente Tengo como el ojo más chiquito, ¿no? Sí ¿Qué vos? Ay, no me saqué Vamos a hacer esto Porque no se ve nada Sí, no me saqué Vamos Ay Horrible Bueno, volvemos, volvemos Uy, no Ay, ¿qué pasó? A ver, cerrá el ojo ¿Qué pasó? Si cerrás el ojo Parece que tenés un ojo Que no tenés ¿Eh? O sea, abrí el ojo Tomé como que tu ojo terminaba acá Tu ojo no termina ahí ¿Tenés el ojo raro? No hay seguridad desbloqueada No, no, pero No se nota No entiendo lo que hice ¿Cómo que no entiendo lo que hice? Que tenés muchas pestañas No se nota acá Básicamente hizo como una colita Y como que pintó de negro Acá adentro Sí, no tengo que mirar, está rico A mí me hace picar Me siento tipo Darks Ey, te queda lindo esta niña Gracias, así te llamo como el peinado Cada vez que salga Te llamo así Te queda mejor que a mí por tu ojo A ver Mis pestañas me tapan Están demasiado raras las pestañas hoy Boluda, no sé Están largas Y es como que Están unidas Pero sí Salió rari Está como así Tuki Y este está como más recto Ay, está muy frío eso Igual no es un delineado que pones en el párpado Lo haces tipo en el sol o en el costadito En los dos costados O sea, no haces el delineado así No, porque hago que predomine la línea de agua Se enoja porque no muestra cómo lo hace Pero no se ve porque tapas todo Ahí miren cómo lo hace Que Kuki quiere que vean cómo lo hace Yo no lo pretendo Porque siempre me piden tutorial O sea, acá tienen el tutorial Yo no lo iba a grabar ¿Se ve? Si no, no es pedo lo estoy grabando ¡No muevan la boca! ¡Se rá bien! ¡Dale! ¡Me hace así no puedo! Ahí Ven Abrime el ojo ¿Sabes las cosquillas que me tapas? Ay, no Vas, otra vez Pero por favor, este me salió re bonito ¿Qué le pasó? Bueno, ven porque no tengo que grabar José me dijo que no muestre tanto este Yo creo que es raro Bueno, ese no lo muestres tanto Porque ya me lo hizo 50 veces Y como que ya estaría como para que me lo deje de hacer, ¿no? Me siento como que me pedieron una trompada El labial igual No, labial por fortepío Yo sé que lo tenés que elegir vos Y que es tu estilo Bueno, quedó así Vamos a mostrar este ojo que es el lindo Que dice José que me quedó muy bien Según ella que entiende de esto Yo no entiendo nada Y este lo mostramos así Por eso me quedó tipo abundante Vamos a mirar así Ruborcito pone cookie La parte que tenés pecas, me gusta Te da una bastante rubor Bastante, bastante Muchísimo rubor Como viste, estás re avergonzada O muy acalorada tal vez Puede ser que tomaste mucho sol en mi vida Puede ser Víte, me va a maquillar Ay, ¿vas a cama solar o boludo? Creo que te está yendo un poquito la mierda Me relojí ahí y me vi como No, en la cámara En la cámara parece igual como que Me gusta igual, eh Me gusta, me gusta Me da un toque Una miradita como Picarona Yo no puedo creer que se tenga que ver eso Te juro que me trastorna el cerebro Pero no sé Pongo ahí, hay algo Pongo acá, hay algo No hay un lugar donde no haya nada Eso que es ¡Decíle a la gente! Le he ponido iluminador Iluminador en la nariz O sea, si ustedes deseaban con saber ¿Cuál será la rutina de maquillaje de la cookie? Es esta, ¿no? Sí ¿El delineado Rari? No es Rari No es el que está de moda Es el que está de moda Yo no sabía que estaba de moda, disculpame El rubor Iluminador Que me está poniendo ahora Y labial Y labial que ya dice que siempre se pone el azul Pero ruego para que no me lo ponga Porque me queda para el horto el labial Yo le pongo este, pero El labial que vos usas ¿Cuál es? Este Es el que el otro día me lo pediste Y te lo probaste Bueno, ese no es Es este Este es el que necesitas Esa persona me vino a robar Me vino a robar este labial Agarró otro Y le quedó horrible Era la misma marca Yo te voy a decir algo Sí Si vos me vas a poner ese labial Pero este lo pinté Para saber que era este el que me gustó Si vos me vas a poner ese labial Hacelo bien de una Te queda el guasón Te lo voy a poner como yo me lo pongo Haceme lo que vos te haces Pero te pido por favor que lo hagas bien de una Porque es una de diferentes formas de labio Así que no sé qué es Yo no tengo labio Ese es el problema Si tenés labio Bueno, ahora la tengo porque Tuki tuki Han pasado cosas Ay, José, parezco muerta con este labial ¿Por qué? ¿Me está quedando bonito? Sí Ok, tuvimos problemas textos A mí me encanta A mí me encanta Tuvimos problemas técnicos con la cámara No pude grabar labial finalizando Les voy a mostrar el resultado del maquillaje final Ya no va a ser nada más A su vida no le gustó A mí me encantó Ah, no me vi bien Siento que combina muy bien con tu cara No, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Lo veo muy, muy oscuro Pero me gusta Tipo, te pedirías, te medicas Si mañana tengo que hacer algo Te lo pedirías Pero el labial me salió Igual Claro, es raro eso Yo te hago la punta Y te hago acá más finito Explica lo que vos Porque ella tiene una técnica que se hace Que es lo que me hizo a mí Con el labio de arriba Yo intento que el labio me quede así Arriba chato Y acá abajo se baje Para que me quede esto así Ah, y es verdad Ahora como que así Claro A mí me gusta Y me hizo eso Que es lo que ella se hace Me hizo Me puso el rubor Que según ella me puso bastante Y igual en cámara sí se ve como Me puso el iluminador Que eso se nota más o menos Y el labial Que es este que es así Ahora vamos con el peinado Y después Nos vamos a probar el outfit Y la verdad que no hay mucho más en este video No sé qué se esperaban Espero que se hayan divertido Porque ya estamos terminando Vos querés decir Solamente vos volitas así Claro, ella dice hacer ese Ay, te quedas rejiendo con el pelo negro Ay, Sofía, empezate a hacer esto Me siento una Pero vos no sos tan dark O será porque tengo el pelo negro Entonces me queda muy dark Puede ser Yo te veo a vos no te veo tan dark Pero claro, si yo tuviese el pelo rojo Si imaginas yo tuviese el pelo rojo Por ahí estaríamos igual Ay, es verdad Siempre te haces este peinado Es verdad Me siento, no O sea, es que me siento una niña Como que de la nada me bajaron Por lo menos 5 años de edad O más, te diría Porque si me bajaron 5 años Tengo 20, o sea Me siento de 15 A mí te quedas la niña No estoy muy alienada Tipo, tengo el pelo como un león Es que a mí me gustó Pero me lo planché hoy Yo me hago eso con rulos Para que me quede más Y acá lo tengo como una calva No, es la separación del pelo Todo eso Pero mirá Estoy pelada De ese lado no la tengo ¿Por qué de este lado no lo tengo? Porque en este lado el pelo Te agarré también esto ¿Qué más te hace? Hay algo más Accesorios Anillos Accesorios Accesorios Que Kuki utiliza ¿Cómo podemos apreciar Acá nuestra modelo? Tiene un septum que yo tenía Y ya no tengo Tiene un arete Que yo tengo Y tiene otro arete Que yo no tengo Por lo cual Vamos a ponernos piercing falsos Así que nos vamos a poner esto Que es así Como si fuese un septum Vamos a ponernos Septum falso Ay, no saben que Es feo esto, ¿eh? Porque es una presión Ahí está Septum falso Falso Y el de la argollita falsa también Ay, pero Me hace estornudar ¿Quedó? Pero me siento como Real guayuda Bueno, ahí me puse los piercing Como para hacerlo Lo más parecido posible Y otra cosa que Kuki Esa muchísimos son los anillos Bueno, tengo mi Mi anillo de matrimonio Que no nos lo podemos sacar No, va a ser sin matrimonio La gente se lo va a tomar en serio Sería una falta de respeto Hacia mi pareja No es matrimonio Así que tenemos Este Muy bonito Te lo robo No Este Ay, no estoy acostumbrada Ay, pensé que no entraba Ese cuadrado Que es cuadrado No sé si se nota No estoy acostumbrada A usar tantos anillos No, ese no entra Este que no me entra Tengo el dedo gordo Más gordo que vos Este, este Y este que no me entra Así que no nos lo vamos a sacar Porque es muy incómodo Así que nada Los anillos de Kuki Que quiero hacer mi aparición De que este es muy bonito Este no me gusta tanto Este me da igual Este me parece muy bonito Y este El color Medioque Ese creo que no te va a salir Porque lo puse a presionar Ay, ¿sabes que no? Bueno, pará, no Terminamos el video Y después vemos como me lo saco ¿Quién tiene una cadena de huevo con sartén? Josefina Literalmente, miren Y otra más Porque siempre tenés dos Pero dame otra No tengo otra No puede ser que no tengas otra cadena Tiene eso que Si ellos se juntan Tiene imán Hace popip Más chuchi Bueno, nos vamos a poner el outfit Y ya estamos Puedo decir que estoy muy orgullosa De mi resultado Para mí Sofía en este momento Está muy bella La ropa le queda diferente a mí Le queda más lindo el pantalón a mí Yo le dije que se lo lleve Pero dice que a ella No le gusta mucho Como le queda el pantalón ¿Y qué tool? ¿Soy la cookie? ¿O no soy la cookie YouTube? Para mí eso Si le queda muy bien Lo tenés que empezar a implementar ¿Qué sería eso? El maquillaje y el peñado Sí, lo implementaría Si me lo supiera hacer Pero eso no sé Yo te enseño Es fácil Tenemos chain El oro Tenés un tatuaje Tengo el tatuaje Que no es el mismo Pero bueno Tenemos un bobrito por aquí La remera Con el cuellito Tenemos Las Jordan Y el pantalón Que parezco un gaucho Pero bueno No, no tiene nada de malo ¿Qué les parece? A mí me gusta Objetivo cumplido O no cumplido Objetivo cumplidazo Ok, bueno Y ahora tengo que ir a la cena familiar Así que Vamos a ver qué dice de Facu Facu ¿Cómo está el Facu? Me quedó bien Mira el mi hijaje Mira el mi hijaje Para qué Es muy importante lo que acaba de decir ¿Qué dijiste? Es todo un pozo Es todo cookie Va, mírame Oh, qué lindo ¿Qué se supone que soy? Cookie Muy bien Mi nombre ¿Quién soy? Cookie Cookie ¿Me parezco o no me parezco? Fue un éxito Cookie versión morocha ¿Hace cuánto no la he? Cookie versión morocha Es verdad Un éxito el video Bueno, hasta aquí el video Esperamos que les haya gustado Que se hayan divertido Comenten abajo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Estamos como que de la misma tonalidad de colores Sacar el celeste Estamos como la misma tonalidad de colores Nos vemos en el próximo video Y esperamos que les haya gustado Y comenten qué les parece Si hizo un buen trabajo Para mí sí Para todos sí Así que espero para ustedes sí Y nos vemos en el próximo video Adiós Ah no, ese no es mi saludo Bye Nos olvidamos de Pará Intentemos ver si salen todos Ok, para qué Nos acabamos de acordar Del hecho de que no me sale un anillo Y yo dije Tengo que quedar esto, obviamente Vamos a ver Vamos a ver Todos De última Que sea solo ese El que me va a arrancar un dedo Uy, este tiene la punta Upa Rari Pero sale, sale, sale Sale, yo siento que sale No me duele Ya que no me duele Es una buena señal Porque este ya me duele Ay, eso me dolió Imagínate el otro Este sale Perfecto Y ahora Despacio No, no Está rojo tu dedo Ay, no sé que lo que me duele Ay, me duele Sin nada retorzó Ay, no, no, no No, no Sale, sale, sale Sale, sale, sale Me duele el hueso Sale, sale Salió Salió Debe, miren Me sale como mucho Tengo los dedos No, yo tengo los dedos muy finitos Éxito Uy, me acuerda Este es la luz